Los mejores momentos se viven en familia, este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paso a paso las recomendaciones del jurado calificador. Bienvenidos. Yo creo que cualquier historia es buena para ser contada. No se necesitan las grandes historias, los grandes hechos, los grandes protagonismos. Creo que lo importante es la capacidad de sorprendernos con lo elemental, con lo sencillo. Yo diría que los colombianos tenemos que poner los ojos de vuelta en la juventud porque los jóvenes son aquellos que tienen la verdadera capacidad para innovar. Y yo diría que los adultos sobre todo necesitamos mirar lo que ustedes están haciendo, aprender de ustedes. Ustedes tienen el corazón fresco, la mente abierta, tienen toda la creatividad puesta y dispuesta para transformarse ustedes mismos y para transformarnos a nosotros los colombianos. Y yo pienso que esas historias, esas historias que nacen de la gente, esas historias que protagonizan a la gente a punta de tenacidad, de volver a empezar, puede ser una buena idea. Pero cualquier idea que ustedes propongan es muy importante para que entren a este maravilloso universo del mundo documental. El poder que tiene una cámara es un poder transformador y pueden aportar mucho a una sociedad que necesita que ustedes le pongan su granito de arena. Yo soy de aquí y este también es mi orgullo. Yo soy de aquí y este también es mi orgullo. Yo soy de aquí y este también es mi orgullo. Desde el lanzamiento de esta cuarta versión de microhistorias digitales, se despertó un enorme sentimiento alrededor del tema Yo soy de aquí y este es mi orgullo. Pero además se destacó el interés de TV Cámaras por abrir un espacio a los jóvenes creativos y realizadores de televisión. Hola, me parece sensacional que le abran un espacio a todos los jóvenes, no solamente de la ciudad, sino a nivel nacional, donde puedan mostrar todo su potencial, todas esas cosas que de pronto les da miedo mostrar porque no les dan la oportunidad. Creo que estas microhistorias son importantes para abrir la mente de todos. Entonces me parece lo mejor en este momento. Creo que este concurso se posicionó entre las nuevas generaciones que son básicamente las que tienen un dominio de las tecnologías audiovisuales, pero aún entre algunas personas con experiencia ya en este campo. Y la cuarta versión de nuestro concurso nacional de microhistorias digitales ha sido muy importante para nosotros. Hay muchos elementos para tener en cuenta. En primer lugar, los jóvenes. Estamos citando a los jóvenes a que nos muestren su talento y les estamos abriendo una pantalla para que ellos puedan precisamente exponer ese talento que tienen. En segundo lugar, estamos incursionando en los nuevos medios digitales e hicimos una campaña muy interesante en las redes sociales. Estamos globalizados porque este concurso no solamente está a nivel departamental, a nivel regional, también está a nivel nacional y los muchachos del exterior pueden mandar su trabajo. Vamos a abrir para el año entrante nuevas categorías. Vamos a permitir que los muchachos profesionales también estén con nosotros porque lo han pedido y los muchachos jovencitos entre los 12 y los 14 años también van a tener su categoría. O sea que va a estar realmente bueno. Pero no se vayan, ya regresamos porque vamos a un corte de comerciales, pero vamos a volver con todos los detalles y pormenores de nuestra noche de premiación desde la Galería Naranjo y Velilla en el Centro Empresarial San Fernando Plaza. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Y es el orgullo. Ya volvemos con... Especial de Boca en Boca. ¡Vocame el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las compras, los servicios especializados, el entretenimiento y la naturaleza Se unieron en El Tesoro para dar vida al primer parque comercial de la ciudad Un conglomerado comercial con los servicios especializados de un recinto ferial Y una torre médica que agrupa la más amplia gama de especialistas y procedimientos El Tesoro, Parque Comercial, ven por él Cuando estamos en familia nos sentimos queridos Podemos ser nosotros mismos, sabemos lo que nos gusta Cuando estamos en familia no le tenemos que aparentar a nadie Nos aceptan como somos, nos sentimos valiosos Cuando estamos en familia nos podemos reír de las mismas historias Cuidamos las cositas, los recuerdos son para toda la vida Cuando estamos en familia se siente la confianza, estar juntos es el mejor regalo Cuando estamos en familia sentimos el orgullo Alguien toma una foto, celebramos Cuando estamos en familia nos ayudamos Y todo tiene sentido Bienvenido, disfruta, ponte cómodo, estamos en familia Los Molinos, el placer de comprar y divertirse Desde niña soñé con ser una gran profesional Un día supe que estaban dando becas para estudiar en la universidad Me presenté y pasé Me pagan la carrera y la plata del sostenimiento la uso para el transporte, fotocopias y para lo que necesite Esta beca me cambió la vida, cuando me gradúe se la quiero cambiar a otra 4400 estudiantes con beca de educación superior en toda Antioquia Antioquia es la más educada ¡Gracias! 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 Lo que te falta saber, lo que sabes de cultura, lo que te falta saber, lo que sabes del mundo, lo que te falta saber. Lee el colombiano, porque aún queda mucho por saber. ¡Emoción! ¡Aventura! ¡Adrenalina! ¡17 toboganes! ¡Piscina de olas y clavaros! Autopista Norte, kilómetro 23, Paco Santiago, Parque de las Aguas, pura diversión. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Continuamos con... Especial de Boca en Boca. Yo soy de aquí. Y este es mi orgullo. Yo soy de aquí, este es mi orgullo. Hoy estamos de fiesta porque los jóvenes promesas del mundo audiovisual recibirán un reconocimiento a su trabajo, a su labor, a su creatividad e innovación. Bienvenidos entonces a esta premiación del cuarto concurso nacional de microhistorias digitales, TV Cámaras 2014. Pero, ¿qué les parece si para iniciar hacemos un breve recuento de lo que ha sido este concurso en el año 2014? Si hay algún orgullo en esto de ser colombiano, es estar enamorado de ella. Esta Colombia amarilla. De amar. Y ya. Yo soy de aquí. Y este es mi orgullo. Yo soy de aquí, este es mi orgullo. Todos alcen el puño con cariño. Azul, rojo y amarillo. Amarillo. Yo soy de aquí, este es mi orgullo. Todos alcen el puño. Yo soy de aquí, este es mi orgullo. Laura, ¿vienes con nosotros? No, yo soy de aquí y este es mi orgullo. Uf, yo vi una impaña muy bonita por aquí. Yo jugaba en los campos con mis primos, con los animales. Mi papá me llevaba a cultivar la mazorca, el frisco y todo. Yo vi muy bueno por acá. Es que definitivamente esta es mi tierra. Este es mi orgullo. ¿Qué tal que no te vea de nuevo mi hermosa Medellín? Te debo mucho y tal vez este amanecer fue lo indicado para olvidar todo. Tal vez Medellín lo es todo. Medellín es mi futuro, mi historia, mi ciudad, mi orgullo. Medellín y miosto, miro, mi profesoría. Medellín y mi profesoría estén fetos. Perde de la Kinet Altyazía. Y los jóvenes del país aceptaron nuestra convocatoria con propuestas frescas, desprevenidas e innovadoras. Y ese es el orgullo. En total, las microhistorias recibieron más de 11.000 votaciones y más de 7.000 reproducciones en YouTube. Seis videos, dos por cada categoría, con el mayor número de votaciones, fueron puestos a consideración del jurado para la selección del ganador en cada una de estas categorías. Antioquia, Medellín y TV Cámaras. En unos momentos, sabremos entonces cuál fue la decisión final de Cristina Toro, Natalia Orozco y Víctor Gómez. ¡Bravo! Hoy los jóvenes ganadores recibirán premios por 9 millones de pesos gracias al apoyo de Antioquia, la más educada, la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana. Y aprovechamos este momento para dar nuestros agradecimientos sinceros a la Galería Naranjo y Belilla, a Adolfo y Pilar, a Dislicores, al Club Unión, al Centro Empresarial San Fernando, Plaza, a Morales, IRCOM Colombia, a Afromodels, a Monte Carlo Producciones. Sus servicios fueron fundamentales y su apoyo para los eventos de lanzamiento y, por supuesto, la premiación de este cuarto concurso nacional de microhistorias digitales, TV Cámara 2014. Y es el momento entonces, conozcamos la primera categoría ganadora. Este es gracias al apoyo del área metropolitana, la categoría es TV Cámaras. En esta categoría, los nominados son los trabajos titulados Amanecer y Camino a Casa. Nuestras madres, ese es mi orgullo. Esos seres maravillosos que habitan sobre la tierra. Esas peregrinas que van profesando su amor por los caminos de la esperanza y de la negación. Para dar su amor no existen caminos imposibles y su generosa piedad es inagotable. Con el poder de su fe van abriendo senderos de luz. Quisieran ofrendar a Dios los cánticos de amor en compañía de sus hijos. Pero la vida, como la noche y el día, está llena de penumbra y de esplendor. Y los hilos de la alegría y de la tristeza se turnan para tejer el tiempo en su corazón. Hay madres que disfrutan silenciosas el sosiego del Edén. Pero hay otras que llevan a cuestas la agonía de no encontrar dónde colgar sus sueños. Son la riqueza humana, la música, la amistad, el estudio, el paisaje o la fiesta. Son tu tía, tu abuela, tu novio o tu hermana, tu fiel amiga o tu consejera. Son quien preparan nuestras alas para iniciar el vuelo y explotan nuestras cualidades con sus sabios consejos para poder llegar así hasta la cima del cielo. Son quien ama y quien llora, se dan en cuerpo y alma y entregan su vida entera. Comparten nuestras locuras igual que nuestras torpezas. Nos enseñan a enfrentar los miedos, a ser libres y a ser honestos. A conocer del respeto, del amor y la entrega. Hablamos de sus virtudes, de sus memorias, de sus luchas, grabadas a fuego y oro en la historia. Laura, ¿vienes con nosotros? No, yo soy de aquí y ese es mi orgullo. Madre, palabra corta de significado extenso, llena de fortaleza y también de agradecimiento. Son nuestra guía y un gran consuelo. Y cuando el mar se agita, son ellas nuestro mejor velero. Gracias, madres, por ser tan buenas. La verdad, fue un proyecto que lo hice con mi familia. Entonces, me gustó mucho porque lo hice como con los míos. Aprendí demasiado porque en este tipo de cosas, es difícil, por ejemplo, ponerse uno de acuerdo con la gente, poner los horarios, a veces hay roces entre los actores. Entonces, era como sorteando todas estas dificultades, pero al final pudimos hacer un trabajo muy bonito y de lo cual me siento muy orgulloso. Invito a todos los jóvenes que quieran participar en este gran proyecto que apoya TV Cámaras. Es una gran oportunidad para que expresemos nuestras ideas, para que expresemos todo lo que sentimos por medio del audiovisual, que es algo muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Medellín, es increíble que de todas las noches que te he contemplado, nunca te había visto tan bien como hoy. Y ¿sabes qué? Te veo más hermosa que nunca, toda iluminada, toda llena de vida, como siempre. Es raro llevar toda una vida recorriéndote, mirándote, y hoy me da ese vacío en el pecho, siento nostalgia. ¿Será porque me voy? ¿Será porque te dejaré? ¿Por qué ya no voy a pisar tus calles? Ah, pero son oportunidades que no se presentan todos los días. Es mi futuro, es lo que soñé. Es que es Italia. Ya me imagino en el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, un paseo en Góndola en Venecia, un partido en uno de sus estadios. ¡Uf, es mi futuro! Pero acá queda mi corazón, mis memorias, cuántos recuerdos, cuántas historias, cuántos momentos. Mi familia, la comida, la Navidad, la natilla, los buñuelos. Eso sí me va a hacer falta, los amigos y todo lo que hacía con ellos. Las tardes en Ciudad del Río, ir a explora, montar en metro, ir al pueblito paisa, ir al río a ver alumbrados, la feria y las flores y las mujeres. Mi mujer. Antonia, mi novia, mi amiga, la que conocí en una de tus calles, con la que pasé mis mejores momentos, la que me besaba como a nadie, con la que pensé que pasaría el resto de mi vida, la que me dolió darle ese abrazo de despedida. Cada vez está más cerca mi partida, podría tomar mi avión y cruzar de cero, otra historia. Y si no puedo vivir con ello, no me sentiré en casa, no sé si tenga valor para irme. ¿Qué tal, qué tal que no te vea de nuevo mi hermosa Medellín? Te debo mucho y tal vez este amanecer fue lo indicado para olvidar todo. Tal vez Medellín lo es todo, Medellín es mi futuro, mi historia, mi ciudad, mi orgullo. Hace entrega del premio Cristina Toro e invitamos entonces a la ganadora con un fuerte aplauso, Daniela de los Ríos Hernández. Bueno, pues ante todo muchas gracias al jurado por haber tenido mi vida en cuenta. Detrás de mí hay mucha gente, hay un equipo que me ayudó en cuanto a la parte técnica y también dándome ánimos a que los sueños sí se pueden hacer realidad. Medellín tiene muchos contrastes, hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que simplemente ignoramos y ya. Pero independiente de todo eso, nuestra ciudad y la debemos llamar tal como es. Entonces, lo que tratamos de enfocar en el video era como que las oportunidades también se pueden dar aquí. No necesitamos irnos a otros lados a buscar sueños o que en otras partes vamos a ser mejor. También en medio de tantas desigualdades, tantas cosas que vemos todos los días y que nos tocan el corazón, también esa es la oportunidad de los sueños, de las metas, de creer en ellos y luchar por ellos. Entonces, muchas gracias a todos. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, y es el orgullo. Vigía del Fuerte se transforma con la apertura de su parque educativo, el nuevo multideportivo y el colegio Embera más moderno del país. Así abrimos la puerta de las oportunidades. Antioquia, la más educada. Las compras, los servicios especializados, el entretenimiento y la naturaleza se unieron en el Tesoro para dar vida al primer parque comercial de la ciudad. Un conglomerado comercial con los servicios especializados de un recinto ferial y una torre médica que agrupa la más amplia gama de especialistas y procedimientos. El Tesoro, Parque Comercial, ven por él. Lo que sabes de política Lo que te falta saber Lo que sabes de fútbol Lo que te falta saber Lo que sabes de cultura Lo que te falta saber Lo que sabes del mundo Lo que te falta saber Lee el colombiano, porque aún queda mucho por saber. Desde que naciste Tu primer día de clases Las sonrisas imborrables con tus amigos Cuando le diste el sí al amor de tu vida En tu primera casa propia Compartiendo con los que más quieres Hoy y mañana contigo Con FENALCO Antioquia Vigilado Supersubsidio Medellín Todos por la vida Con FENALCO Antioquia Mira Tceptions Coordinadora唯 Confía su imagen a un experto. Cambios extremos, asesorías personalizadas y todos los servicios de peluquería y centro de belleza. Jaime Asamurio en las plazuelas de San Diego. Medellín, todos por la vida. Continuamos con... Especial de Boca en Boca. Yo soy Jacky. Y es el mi orgullo. En esta categoría, los nominados son los trabajos titulados Mi Orgullo y Yo Soy de Colombia. Me preguntaba si era posible. Ver a los nuestros en la cima. En la élite. Dando un suspiro y saltando hacia la meta. Seguir un sueño. Alcanzarlo. Escuchar aquel himno que eriza mi piel. El que canto orgulloso sin que puedan callarme. Aquel que me sale del alma al entonarlo en cualquier lugar del mundo. Porque detrás de un colombiano hay miles y miles. ¿Quieres saber qué pasa si intentan callarme? Me lanzo a la gloria. Infló pecho y cargo con mi futuro. Me abro paso entre potencias. Renuncio al rojo sangre. Y me visto de rosa. De rosa y gloria. Porque soy el uno y dos. Porque soy más que una vitrina vacía. Porque ya no busco inspiración en otras tierras, en otras banderas, ni en otras razas. Mi talento ha sido ignorado por haber nacido entre balas y café. He sido señalado y juzgado. Han intentado humillarme y rebotan mi pecho inflado con gran orgullo. Aquel orgullo. El de haber visto la garra charrúa caer a los pies de la barraquera colombiana. Ver a aquel hermano chiflado por miles. Ahora aclamado por millones. Ver el talento y la magia de aquellos que crecieron conmigo. Demostrar que hay una sola forma de parar en Colombia. Yo soy de aquí. Y este es mi orgullo. Es una experiencia muy buena. Es algo que lo saca uno un poquito del cotidiano. El cotidiano es estar en la universidad aprendiendo conceptos. Pero venir a ponerlos como en una pantalla es algo diferente. Y es una experiencia muy buena. Bueno, yo quería resaltar mucho lo que es el orgullo de ser colombiano. La forma en que nos ven muchas veces en otros lugares. La forma en que nos vemos nosotros mismos. Y es que no valoramos mucho de lo que tenemos. Mucho con lo que contamos. Como la grandeza de una pujanza que es como innata. Que está en nuestra alma. Que está en nuestro corazón. Quería destacar eso. Quería mostrar que ya el ídolo o el referente de este país no es un Pablo Escobar. No es una persona mala. Sino que el referente son miles de deportistas que triunfan. Que fue el tema que quise abordar. Obviamente los colombianos nos destacamos en muchas áreas. Quise abordar el tema del deporte. Y me gustó mucho hacerlo. Me gustó mucho la reacción que hubo. Esto es Colombia. Un amor. Bueno, saludos, mi amigo. Estoy llegando aquí a Medellín. Estoy bien. Estoy muy contento de estar en Medellín. Porque hace mucho tiempo que no me vengo de la ciudad. Tu sabes, la familia y todo lo que pasa. Entonces, te llamas. No te preocupes, no te preocupes. Estoy bien. A todo momento. Vamos hablar. Buenas noches. ¿Algo? Tata. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás hermosa? Súper bien. Y tú, me te voy a contar muchas cosas. Y mirad que me regalaron un perro. Tata, tata, escúchame. Tengo que contarte un secreto. ¿Qué escucho? No, lo que pasa es que voy para Medellín, para Colombia. Pero no le puedes decir a nadie, por favor. ¿Cuándo? Voy hoy. ¿Cuándo venga a ser? Te quiero abrazar mucho. Yo soy de aquí, este es mi orgullo. Todos alcen el puño con cariño. Con cariño. Azul, rojo y amarillo. Y amarillo. Yo soy de aquí, este es mi orgullo. Todos alcen el puño. Yo. Es como volver a casa, es como decir te quiero con una mirada. Es como abrazar tu madre, esto no se acaba. Esto es Colombia, mi próxima parada. Amigo, hacía una segreda, por favor. Amigo, pues yo voy para mi casa, pero me gustaría dar una vueltecita por Medellín, a ver cómo están las gracias, que de rato no vengo. Semillas en el campo, miles de maravillas en ciudades por visitar. Miles de paisajes, no se olvidarán, esto te va a excitar. Móntate en el viaje y vamos a pasear por esta villa de Aburrá. Mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es Colombia, llena de folclor cumbia. Montañas, lluvia, en los cafetales flores rubias. Tesoros en los ríos escondidos, donde yo me siento vivo. Sonrío, donde los indígenas tienen memoria. Nuestras páginas, no te imaginas las riquezas culturales, las minas artesanales. Aunque a veces paguen menos de lo que vale el arte, el precio es simbólico. El valor por el trabajo es único, sin palabras no hay negocio. Tierra de grandes músicos, escritores para todo tipo de lectores. Tierra de mis amores, esta va por los arrieros. Tierra de flores, donde canto mis canciones, donde escribo mis renglones. Esta es mi tierra de mil amores, donde escribo mis canciones. Esta es Colombia. No hay, pero solté la ración. No hay, pero solté la ración. El colega Juan Guillermo Moreno, periodista en representación de la Alcaldía de Medellín, será quien entregue este premio. Por eso invitamos a Angélica María Álvarez Gaviria para que reciba su premio con un fuerte aplauso. En esa canción veíamos como los sabores, la música, todo lo que somos. ¿Por qué te llamas Colombia? Primero que todo, muchas gracias, porque es una alegría muy grande haber podido lograr esto, porque antes me había presentado y no había logrado ganar, pero ahora sí se pudo. Entonces es como esa parte de que las cosas que uno hace, el que persevera alcanza. Y pues la musicalización del video fue por parte de Family Lirical, que se llama Miguel, es el que es el actor, y le dio como toda esa vida al video que hizo que nos sintiéramos tan orgullosos de verlo, de sentirlo, y fue como todo eso. Muchas gracias, estás contenta. ¿Y te vas a presentar el año entrante o no? Sí, otra vez, claro. Un aplauso para él. Juan Guillermo Moreno. El proceso fue muy bonito, fue un proceso donde pude hablar de algo que nunca había hablado y puse en palabras, y en cuanto en la música, representando mi grupo musical, inicialmente fundado por mi compañero que trabaja conmigo, en este caso él no pudo estar, pero fue representar, digamos, mi género, que es el rap, el hip hop, y llevarlo a un nivel donde a veces no suena, donde en un público donde no es tan fácil hablar de ciertos temas con ese género musical. Entonces fue muy emocionante para mí escuchar la canción y ver el video en un espacio de estos. La composición la hice yo, fue escrita en el momento después de que se hizo el video, y fue un proceso como de explorar dentro de mí, en rimas, que era lo que yo le quería decir a la gente, que era lo que la gente iba a escuchar de parte mía. Agradezco mucho a TV Cámaras por esta experiencia, en nombre mío y de todo el equipo de trabajo, y me voy muy contento con la decisión, y espero pues seguir como participando en estos proyectos. Muchas gracias. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Y es el orgullo. Ya volvemos con Especial de Boca en Boca. ¡Emoción! ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Adrenalina! ¡17 tomo gane! Piscina de olas y clavaros. Autopista Norte, kilómetro 23, Parcosa, Antio, Parque de las Aguas. ¡Pura diversión! Área Metropolitana del Valle de Aburrá. ¡Pura vida! Lo que sabes de política. Lo que te falta saber. Lo que sabes de fútbol. Lo que te falta saber. Lo que sabes de cultura. Lo que te falta saber. Lo que sabes del mundo. Lo que te falta saber. Lee el colombiano, porque aún queda mucho por saber. Medellín. Todos por la vida. Desde que naciste. Tu primer día de clases. Las sonrisas imborrables con tus amigos. Cuando le diste el sí al amor de tu vida. En tu primera casa propia. Compartiendo con los que más quieres. Hoy y mañana contigo. Con FENALCO Antioquia. Vigilado Supersubsidio. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que sabes de política Lo que te falta saber Lo que sabes de fútbol Lo que te falta saber Lo que sabes de cultura Lo que te falta saber Lo que sabes del mundo Lo que te falta saber Lee el colombiano Porque aún queda mucho por saber Medellín Todos por la vida Lo que sabes de política Lo que te falta saber Lo que sabes de fútbol Lo que te falta saber Lo que sabes de cultura Lo que te falta saber Lo que sabes del mundo Lo que te falta saber Lee el colombiano Porque aún queda mucho por saber Continuamos con Especial de Boca en Boca Bueno y ahora conoceremos El veredicto del jurado Con respecto a la categoría Antioquia Con el apoyo de Antioquia La más educada En esta categoría Los nominados Son los trabajos titulados Bienvenido al campo Y Colombia amarilla Venga 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 Hola hijo, ¿cómo estás? Hola mamá, mire le presento a Natalia Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias ¿Y de dónde vivís? En el poblado Les provoca un pintico Bueno, gracias Bueno, está bien ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció la casa? ¿Bien? Sí ¿Y su papá? ¿Mi papá? Mi papá está por allá en la huerta ¿Y eso? Cogiendo chocolo ¿Chocolo? Sí, la mazorca Ay, es que no nos compran No, eso es que mi papá llega Las corta Las desmecha Y ya las trae ¿Aquí no lo venden súper barato? Sí, pero la compran muy mal La compran muy barata No nos dejan nada de ganancia Gracias, mamá Gracias ¡Es súper rico ese tinto! Ese tinto Ese tinto es hecho en leña Por eso queda tan rico Como cinco años noches en los árboles de acá Sí, los arbolitos que caen Se se ponen a secar Y con eso mi mamá cocina ¿Y su papá no tiene animales? Mi papá tiene una vaca ¿La que me la miaó? Sí Un perrito Y dos cerdas Se llaman Luna y Peca Ay, eso como huele maluco No, eso no huele tan maluco Eso no huele maluco Y eso no más de agradecer a los animalitos Mi papá diario les echa caña de azúcar Lo que es odora de la casa Así como las cáscaras y eso Mi papá a veces las echa Y ya, no tienen nada más Y tenemos gallinas Se me olvidaba Las gallinas nos dan diarios huevitos Esto es todo lleno de plumas Sí, mi papá diariamente va ¿Plumas? No, el huevito sale limpio ¿Limpio? Sí Yo las compro en las canastas Mi mamá se encarga de las canastas Pero es que aquí en Colombia El campañín no le va muy bien ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muy olvidado el campo Uf, yo vi una impaña muy bonita por aquí Yo jugaba en los campos Con mis primos Con los animales Mi papá me llevaba a cultivar La mazorca, el frijol y todo Yo vi muy bueno por acá Es que definitivamente esta es mi tierra Este es mi orgullo Esta es la primera vez que participamos Y consideramos que llegamos lejos Pues nosotros hicimos todo La edición, la grabación, la actuación Todo lo hicimos nosotros dos solos Entonces pues nos vamos muy contentos Porque llegamos lejos Se vio como el reconocimiento De toda nuestra labor Que fue sola Yo considero que hacer que 441 personas Vieran el video, le dieran me gusta Interactuarán con nosotros Dieran cuenta Otros países de lo que hay aquí en el campo Yo creo que eso es un motivo de orgullo Me siento muy contento de haber llegado hasta este punto Yo creo que el apoyo de mi familia El de Nata Ha hecho que este producto sea algo muy valioso Para nosotros en un futuro Estoy muy agradecido con TV Cámaras por la oportunidad Muchas gracias Y de seguro el próximo año Tendrán un video de Natalia y Miguel Esta es mi tierra Este es mi país Que tierra preciosa En la que nací Camino hacia ella y por ella Despacito para alargar este momento Para conocerla Para reconocerla Para sentirla Olerla Tocarla Verla Degustarla Bueno Tenía que hacer algo para conquistarla O llamar su atención Busqué hacerla sonreír Me puse mi mejor atuendo Le escribí con mi mejor letra Hasta compré siete paletas de colores diferentes Para darle un beso del sabor del arco iris Pero nada de eso se comparaba Con todo lo que ella hizo para enamorarme Me conquistó con su mirada Con su sonrisa Con su olor Con su sabor Con su pasión Se vea que un orgullo en esto de ser colombiano Es estar enamorado de ella Esta Colombia amarilla De amar Colombia es amarilla Porque es amar Es amarilla Amarilla Hace entrega Del premio Liliana Estrada Gerente de TV Cámaras Invitamos a Jorman Arley Giraldo Una vida bastante creativa Un fuerte aplauso para ella Yo sabía que el amor era amarillo Por un trabajo de Gustavo Cerati Pero no sabía que Colombia es amarilla Porque es amarilla Es un honor Pues estar aquí Recibiendo este reconocimiento Como se lo dije a TV Cámaras Agradezco mucho Que abran estas convocatorias Porque es Poner al estudiante En la labor de enfrentarse A lo que es el campo profesional Presentar una propuesta Ideársela Desde que se lanzó La segunda versión Cuando empecé a estudiar Comunicación audiovisual Me interesé Mucho por participar Traté y traté Hasta que se llegó Pues en la cuarta versión Y pues es un logro Y una felicidad muy grande Y una felicidad muy amarilla Poder ganar En ese concurso Que hace TV Cámaras Me encantó El proceso creativo En un minuto De un minuto para otro Cambiaba totalmente La propuesta Y pues Hasta que se llegó A esa propuesta A este video Y me encanta Pues que El jurado Y TV Cámaras Haya decidido Galardonar este trabajo Que en compañía Del actor Mi primo Eric Sebastián También Que allí está Un aplauso para él Muchísimas gracias a todos Y bueno Que la pasemos muy bien Y que disfruten De esta Colombia amarilla Fue muy a la mano Con el director Los dos nos sentamos A la par A pensar Como que era Estar orgulloso De ser colombiano Y también fue un trabajo Pues muy Muy en conjunto Él igual Era el que Dirigía Las cuestiones De la cámara Eso era un poco Pues Muy amateur Muy de novatos Este nuestro video Realmente Pero lo hicimos Con todo el cariño Con todo lo que podíamos Dar Con toda nuestra Creatividad Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Y es el orgullo Ya volvemos con Especial De boca en boca En los últimos años Más de 2.300 personas Han sido víctimas De minas antipersonal En Antioquia Como este Muchos problemas Están siendo resueltos Gracias al concurso De innovación ¿Quién se le mide? Rafael y Ferney Creyeron en su talento Y encontraron Una solución Que beneficia a muchos Nos demostraron Que estudiar Vale la pena Las compras Los servicios Especializados El entretenimiento Y la naturaleza Se unieron En el tesoro Para dar vida Al primer parque comercial De la ciudad Un conglomerado comercial Con los servicios Especializados De un recinto ferial Y una torre médica Que agrupa La más amplia gama De especialistas Y procedimientos El tesoro Parque comercial Ven por él Medellín Todos por la vida Confía su imagen A un experto Cambios extremos Asesorías personalizadas Y todos los servicios De peluquería Y centro de belleza Jaime Asamudio En las plazuelas De San Diego En las plazuelas Arriba Deose De lamentos Arriba De lamentos En las plazuelas De lamentos De lamentos Tear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con... Especial de Boca en Boca. Yo soy de aquí. Y es el mi orgullo. Los jóvenes ganadores recibirán un incentivo económico de 3 millones de pesos por categoría, un certificado de TV Cámaras. Sus videos harán parte de la muestra Caja de Pandora del Festival de Cine y video de Santa Fe de Antioquia de este año. Y entran a ser parte de la incubadora de proyectos de esta empresa. Felicitaciones para todos ellos. Yo creo que TV Cámaras fue visionario. Porque si esa es la cuarta versión, empezó a trabajar una propuesta cuando muchos no le han trabajado. Y es abrir esos espacios, sobre todo a la parte digital. Y lo más importante, estimular a las nuevas generaciones para que participen. Para trabajar en los dios visuales no se necesita una gran empresa. Se necesitan solamente buenas ideas, pero no solamente buenas ideas, sino llevarlas a cabo. Me parece que hay muchos elementos y mucha inquietud. Hay mucho deseo de capturar el mundo en imágenes. Y eso me parece muy importante. La imagen siempre será algo que nos sobrecoja. Y definitivamente, acompañada de la particular forma de nuestros jóvenes de ver el mundo, es una cosa que alienta la variedad de registros, la variedad de tesituras, de ambientes, de recursos para tratar el hecho de pertenecer a un mundo, es algo absolutamente inválido y en este caso precioso, la forma como ellos lo han elaborado. En primer lugar, me parece una iniciativa muy buena. Porque siempre he pensado que si a las personas jóvenes que están empezando, que están estudiando, que son empíricas o lo que sea, no se les da oportunidades de hacer, de mostrar lo que saben hacer, de equivocarse, de reflexionar, pues no van a tener nunca la oportunidad de seguir adelante. Eso me parece muy importante. Por otro lado, a mí, por lo menos me emociona ver a esta gente joven mostrando cosas maravillosas. Ver cómo detrás de nosotros viene toda una generación de creadores en tantos campos. Pues yo aplaudo mucho esta iniciativa patrocinada por la empresa privada y por el cúmulo de empresas que le ayudaron a TV Cámaras a sacar adelante este proyecto, porque es el reconocimiento al trabajo que están haciendo los jóvenes hoy en día. Para ellos es mucho más fácil que lo que nos tocó a nosotros, que los equipos eran muy difíciles de conseguir. Ahora bien día con un celular tú haces una historia, pero el talento sigue ahí y ellos nos mostraron esta noche esta propuesta. Hay propuestas frescas, hay talento nuevo para reemplazar el día existente y hay futuro sobre todo. Yo pienso que el objetivo de este concurso de microhistorias digitales es contarle a la gente que hay futuro en la realización audiovisual en una ciudad como Medellín que lo necesita tanto. ¡Suscríbete al canal! Con estos videos inspiradores que nos recuerdan lo orgulloso que nos debemos de sentir de ser colombianos, yo soy de aquí, este es mi orgullo. Terminamos esta premiación especial de TV Cámaras del cuarto concurso nacional de microhistorias digitales. Los esperamos el próximo año. Recuerden visitar nuestra página. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!